Vamos a aumentar las ventas y también me voy a anticipar que vamos a aumentar las compras, es mi opinión. Porque bueno, porque las locomotoras van a mover también y yo creo que otros clubes, pues a época de COVID ya la han superado y van a tener, pero tampoco se va a aumentar para llegar ni mucho menos a los mil millones, aumentaremos algo más, un 10, un 15%, igual que las compras, yo creo que se va a aumentar. Pero insisto que eso no tiene que ser una forma, la salud del fútbol español es muy mala porque compra menos que la premia, estamos equivocados, vuelvo a insistir, nos hemos quedado los mejores jugadores de Europa que les han dado los premios en España, que ya es complicado quedarte con los mercados que hay y se han quedado en España. Y ahora Leo, que es el mejor jugador de la historia del fútbol, Leo, porque no sé nada más, quiere volver a jugar en España, incluso cobrando menos, pues imagínate. ¿Qué? No he dicho que Leo, os Leo, que estáis todo el día escribiéndolo, que quiere volver, que quiere volver, y claro, si quiere volver se la cobra, no menos que en el PSG, porque en el PSG se cobra lo que dicen los resultados, 800 millones en masa salarial, un club que ingresa 700 millones o menos, 800 millones, se cobra lo que dice eso y lo que cobra en otro sitio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!